¿Los vehículos que están registrados aquí en Puebla como para los que no son de Puebla, pero que no son de Puebla en el Estado? Mira, estamos en el análisis, estamos viendo exactamente bajo qué concepto viene y cómo está la reglamentación. No te podría decir exactamente ahorita cómo va a quedar, pero en cuanto tengamos ya el análisis exacto, con mucho gusto lo comunicaremos. ¿Qué opina usted de este tema? ¿Es positivo? Hay que analizarlo de fondo y hay que ver cómo está la Ciudad de México y qué tanto es lo que aplica para la Ciudad de Puebla. Al final de cuentas, creo que es fundamental tener muy claro, con mucha transparencia, que ustedes nos ayuden a analizarlo y que se comunique exactamente en el sentido que lleva. Por lo pronto yo me reservaré hasta tener ya totalmente los datos en el tiempo.